Esta mañana Y he descubierto a mi vaso O partí ya no, me voy contigo O vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao O partí ya no, me voy contigo Porque me siento aquí morir Y si me muero en la guerrilla O vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Y si me muero en la guerrilla Tú me debes sepultar Caba una fosa en la montaña O vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Caba una fosa en la montaña Bajo la sombra de una flor Así la gente cuando la vea O vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Así la gente cuando la vea Se dirán que bella flor Esta es la historia de un partillano O vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Es la historia de un partillano Muerto por la libertad Y esta es la historia de un guerrilla Muerto por la libertad No, lai, 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 lai CC por Antarctica Films Argentina